¡Gracias! 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 ¡Vamos a los primeros menores! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Bien! 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 Va a venir Santiago Araubo a esta pelota. ¡Conexión delге! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Pierro! 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 ¡Luzca la apertura! ¡Así nos podemos curar! ¡Juegue! ¡Vamos a curar! ¡Juegue! ¡Vamos a curar! ¡Juegue! ¡Vamos a curar! ¡Juegue! 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 ¡Vamos a curar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Araújo quiere pegar! Gracias. 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 Gracias.